Música ¿Qué tal amigos de Portal Fronterizo? Muy muy buenos días, nos encontramos totalmente en vivo desde el Parque Bicentenario donde en unos minutos más nos saldrá esta nueva caravana llamada Marcha por la Libertad del Parque Bicentenario aquí en Tapachula, Chiapas son migrantes de diferentes nacionalidades, especialmente la mayoría de esta nueva marcha la integran migrantes centroamericanos quienes partirán esta mañana la finalidad que tienen es llegar a la Ciudad de México ahí es el primer punto que tienen pues estos migrantes con esta nueva marcha por la Libertad son un aproximado tal vez de 500 los migrantes que salgan en un ratito más en esta nueva caravana llamada Marcha por la Libertad donde la integran migrantes principalmente de Centroamérica de Sudamérica y también algunos haitianos quienes saldrán caminando desde Tapachula con destino a la Ciudad de México es el Parque Bicentenario así se encuentra en estos momentos como les decía también hay migrantes haitianos quienes esta mañana van a partir vemos muchos niños también hombres, mujeres, jóvenes quienes esta mañana pues están arribando al Parque Bicentenario desde muy temprano nosotros pasamos la noche aquí y hemos visto como es que han ido llegando poco a poco desde las cuatro y media de la mañana empezaron a arribar los migrantes hasta este momento y aún continúan llegando más migrantes aquí al Parque Bicentenario aquí en Tapachula Chiapas ¿Cómo estamos? ¿Ahí estamos? Oiga, ¿ya listo? No Buenos días, ¿qué tal? ¿Ya listo? Buenos días y listo en nombre de Dios, ¿lista? ¿De dónde vas? En Honduras Honduras, ¿qué tal? ¿Ya listo para pagar? Ah, sí, lista en el nombre de Dios tenemos que pasar todos ¿Quién va a caminar este día? Hoy voy con mi hija y otra mi amiga y con Dios primeramente y todos los que estamos aquí esperamos que Dios nos ayude ¿Ya llevan las maletas? ¿Ya? ¿Preparados? Ya vamos preparados gracias a Dios y gracias a ustedes que nos están apoyando ¿Cómo estás? Jessica Gracias Ahí está doña Jessica que viaja también con su familia con algunos de sus con maletas con su esposo con su esposo, perdón con su hija quienes también ya están a punto de caminar con esta nueva caravana llamada Marcha por la Libertad y así es como se encuentra en estos momentos entonces el Parque Bicentenario a unos minutos a unos minutos que salga ya esta nueva marcha o esta nueva caravana con rumbo a la Ciudad de México o está muy pendiente en cuanto salga esta nueva caravana nosotros vamos a estarle llevando esta transmisión totalmente en vivo en unos minutos más saldrán entonces y nosotros estaremos aquí para contarles la historia de esta nueva caravana que sale desde Tapachula, Chiapas con rumbo a la Ciudad de México les saluda como siempre Juan Carlos Gallegos y nosotros nosotros regresamos en cualquier momento a la Ciudad a la Ciudad Seguro Gracias. Gracias.